En los raíles del diálogo que se presta a mucha disparidad de ideas y divergencias, me parece que es oportuno que precisemos las ideas que hemos arrojado un poco al goleo durante la primera parte. No se pueden, cuando se trata de la esencia del hombre, hacer fórmulas que se ajusten a una realidad determinada. Ahora, por ejemplo, lo que hemos dicho esta mañana no se refiere ni a una cultura determinada, ni a las culturas en general, ni a una sociedad determinada, ni a las sociedades en general, ni a un individuo determinado, ni a los individuos en general, sino que todo en todos funciona. Empecemos por el individuo. Es claro que en el individuo, en el hombre, aún acosado por la sed del futuro, aún caminando con su tienda a puestas hacia el futuro, serán Caín y Abel. Y es claro que en la vida de uno, en la cual vida serán Caín y Abel, serán situaciones de Caín y situaciones de Abel. Cada uno de nosotros estamos siendo Caín a ratos y Abel a ratos. Supongamos y augurémonos que cada vez sea Abel, el caminante, el que triunfa en las circunstancias. Pero la vida de uno pasa por las situaciones que la humanidad ha ido descubriendo a lo largo de su caminar. Recordemos que Freud decía que en cada hombre se encuentran, de alguna forma, todas las situaciones vividas por sus antecesores humanos. Así pues, Caín y Abel somos cada uno de nosotros. Y diferentes situaciones de la vida nos sitúan o en Caín o en Abel. La sociedad es igual. Por eso he dicho al principio que no hay que hacer críticas fáciles y atacar una forma de sociedad, capitalismo, marxismo, con estas ideas. También se pueden atacar, evidentemente, pero se verá en superficie. El neollo es mucho más profundo. Y por otra parte, lo que es trasumancia y lo que es estabilidad del pastor y el recolector no deben colocarse tampoco de una forma estable. Ya os he dicho la palabra. Es que la traducción de lo que estamos diciendo es ignorante. También la traducción es tan esencial en el ser del hombre, el caminar, que hay que caminar por las ideas y por las proposiciones, de forma que si alguno tomara como definitivas algunas de las formulaciones que hemos hecho esta mañana, se equivocaría. El neollo es definitivo, pero la formulación no lo es. El absoluto no lo es. De forma que si nuestra sociedad es una sociedad de ciudades, ¿esto qué quiere decir? Que somos sociedades caídnicas. Yo no lo diría tan fácilmente. Si los que estamos en las ciudades estamos gozando en paz y en pereza de nuestros granieros sin preocupaciones para el mañana, estamos en las ciudades. Y eso es caídas. Ahora, si los que estamos en ciudades somos gente inquieta, capaz de crear situaciones de tránsito, y capaces de crear estallidos de crisis, evidentemente que estamos en ciudades como los cristianos de Dios Neto, pero no somos residentes en las ciudades. El rey que un hombre puede estar en ciudad y no ser ciudadano, lógicamente, ser ciudadano de una transhumancia, aunque esté en una estabilidad social. Se trata, por tanto, de traducir, no literalmente, sino ideológicamente, idealmente, cada una de estas proposiciones. El individuo lleva en sí las dos formas de la humanidad, cualquier sociedad lleva en sí las dos fórmulas de la humanidad, y cualquier cultura lleva en sí las dos fórmulas de la humanidad. Se trata de ver cuál de las dos prevalece. Y sobre todo, se trata de ver que nunca se canonicé, por lo menos, una fórmula de estabilidad. Que a nadie se le ocurra decir, es que estamos en ciudad, es que vivimos en ciudad, es que tenemos granero, y es que lo que tenemos es lo mejor que podemos tener, y nos instalamos en ello. Esto no puede. Esto no puede hacerse sin matar a los hombres. Esto es caídismo. De forma que, tener graneros llenos, tampoco sería malo, si los graneros no llevaran la conclusión del rico, que le dice, alma mía, come y bebe y goza, ya no investiguen más el futuro. Ahí está. Digamos, pues, que, tanto en el individuo, como en la sociedad, como en la cultura, si se da una situación de graneros llenos, puede ser una bendición de Dios, como se ve en el Antiguo Testamento. Pero si los graneros llenos, que son bendición de Dios, te llevan a instalarte en los graneros, han testado. Los graneros son para que desde ellos, comiendo de ellos, sigas caminando. Cuando se trata de crisis, he aludido a ello, cuando se trata de crisis, se está en un momento de abelismo, evidentemente. Todo depende de que no se acepte la crisis, porque entonces se está en caídismo. Si alguien maldice la crisis porque nos viene a desbaratar la situación de felicidad que teníamos, este es un cambio. Si uno maldice la crisis porque la crisis es mala, que puede serlo, alguna crisis mala, supongamos, bien, pero, si la crisis lo que hace es pincharnos, es polearnos, para caminar más adelante, hay que bendecir la crisis, por muy desastrosa, y por muy desbaratadora de sociedades que sea, el hombre, posiblemente, como los israelitas, tiene una tendencia innata a instalarse. Por tanto, hay que bendecir las crisis que, de alguna forma, aunque sean bofetadas, obligan al hombre a desinstalarse y a no quedarse en una situación de comodidad. He dicho también que Harvey Hodge, en la ciudad secular y en las fiestas de los locos, está hablando de que el hombre, cuanto más hombre es, y cuanto más cristiano es, evidentemente, más loco es. La idea es muy buena porque, evidentemente, tampoco estoy canonizando los locos. Otra vez, vean cómo las ideas hay que tomarlas como tocan. Las fiestas de locos son las fiestas de los creyentes. Las iglesias, los religiosos, los creyentes, están armando siempre fiestas de locos. Cantar locamente, bailar, hacer un culto, hacer una fiesta, son desarraigos, desprendimientos de la tierra. Y se ponen, sin tocar tierra, a hacer el loco. Es que es lo que toca. Justamente, porque tocar tierra es instalarse y hacer el loco es salir de una situación, aunque sea para un momento, y asomarse a otra para darse cuenta de que la situación de abajo, de tocar tierra, no es estable y no puede uno instalarse. Por tanto, la excesiva seriedad no es humana. Y ahora, se lo entrevió. Hay que tomar las cosas con media sonrisa. Y si hay humor suficiente, con la sonrisa entera. Hay que tomarlas así. Las cosas no son tan serias. Desde luego, no son nunca tan serias que nos puedan comprometer la meta definitiva. Ninguna. Ninguna. Jamás un hombre se verá abocado a una situación que le pueda comprometer definitivamente la meta, como él no lo quiera y no lo hace. Nadie le puede empujar al rincón de tal manera que en el rincón se quede. Nadie. Así pues, se pueden tomar con media o con total sonrisa las cosas que suceden. Fiestas de locos además significa, además que significa el despegue, el desprendimiento de las situaciones, significa también que las cosas sin sentido pueden ser las cosas con sentido. El hombre empezó preguntándole a cualquier cosa, a un insecto, a una flor, al hombre primitivo, todo eran preguntas como el niño pequeño. El niño pequeño no tiene respuestas, tiene preguntas. Envejecer significa ahogar las preguntas con las respuestas. Y cuando uno ya no tiene preguntas, deja de caminar y se muere. A veces uno se muere con muchas preguntas, pero teóricamente cuando se acaban las preguntas es cuando uno se muere. Es interesante, ¿verdad? Un hombre que no tuviera nada de preguntar se moriría. Y se debe morir. Uno tiene nada de preguntar, ni meta que conseguir, ya ha llegado a la meta, y se termina. Javier lo entrevió perfectamente. Hoy también se dice que el hombre se muere o cuando se debe morir o cuando la vida ha perdido el sentido. El hombre se mueve o cuando se debe morir o cuando la vida ha perdido para él el sentido. También hay preguntas. Madre, ya, todo está cuadriculado perfectamente terminado. Es curioso, repito, que el hombre sea tan fuerte que en la mejor cordura esté soñando en una situación sin problemas. Ha de ser muy loco el hombre que crea que pueda darse una situación sin problemas. Bien como la cordura y la locura están al revés. El hombre podría ser tan cuerdo que llegara a crear una situación sin problemas y sería loco perdido porque el hombre se moriría y el hombre puede estar tan loco que en ninguna situación vea respuesta. Entonces, el hombre debe ser loco. El hombre es loco. El loco es cuerdo y el cuerpo es loco. Este juego de palabras se ha hecho en cualquier literatura y en la nuestra magistralmente de forma fe. Loco hay que estar. Y hay que estar. Saco la última conclusión. Se entrevé que la locura digamos locura lo que queramos llamar la no cordura de una persona o de una sociedad pertenece al ser mismo del hombre. Y se entrevé perfectamente. El ser del hombre es un ser con tanta pregunta y además tan creador de preguntas que cualquier pregunta que se le responde la respuesta se le torna pregunta al hombre si es inteligente. Y entonces resulta que el hombre va viendo que donde pone el pie la arena se mueve cada vez y está preguntando ¿pero qué está pasando? La respuesta es es que la arena se mueve es que no hay arena fija y por tanto no conviene poner demasiado el pie. De otra forma por tanto y esta es la locura es mejor soñar que temer. Trump lo ha visto. El hombre que sueña es más rico que el hombre que tiene. Sobre todo cuando tener significa dejar de soñar el tener se hace matador del soñar y del hombre. Así pues es mejor soñar soñar descabelladamente huir de la tierra fija a la tierra de promisión que es pura promesa y que no tiene meta fija que no quedarse empangado en la tierra fijo y contento con lo que la tierra ofrece. Digamos de forma definitiva y cristiana que cualquier situación en la vida es una tienda es una tienda y que por tanto no es cuerdo aquel que en la tienda pone todo confort para vivir en ella esté dejado de caminar y ya es pobre y loco. si la tienda es tienda la ponemos de una forma provisional no la clavamos demasiado en el suelo si hace un poco de viento estamos pensando que para 4 o 5 horas no se va a llevar el viento a la tienda si al lado de la tienda hay ruido de río pues es una noche nada más y soportamos el ruido que es una forma de ir por la vida con la media sonrisa que decíamos sin comprometerse con nada sabiendo que la meta es el futuro y al decir sin comprometerse con nada termina sin comprometerse con nada como no sea con el futuro que se fabrica en el presente estamos comprometidos con el futuro y una forma de no responder al futuro es perder el presente el presente es aquel lugar donde florece el futuro tenemos explicada que los tiempos no son nada el tiempo no es nada es una pura sucesión un puro devenir como el caminar del hombre el pasado no es más que el futuro que fue presente y que ha pasado atrás de nosotros o si se quiere el futuro no es más que aquel lugar donde el presente se hace pasado o si se quiere el presente no es más que aquel lugar donde el futuro va viniendo constantemente cuando he empezado a hablar de presente ya era futuro lo que iba yo a decir pero ahora que lo he dicho lo que era futuro cuando he empezado ya es presente y pasado así pues el hombre que no explota el presente en toda su posibilidad compromete seriamente el futuro así pues vivir del futuro es dar todo lo que se puede en el presente todo lo contrario de una alienación otra vez la locura parece que el hombre más comprometido con la vida es el que se instala en la vida no señor es todo lo contrario el hombre más comprometido con la vida es aquel que está tan comprometido con la vida que sabe que la vida se da constantemente en el futuro y que hay que caminar hacia ella o de otra forma el hombre que quiere fabricar el futuro necesita el presente por tanto el hombre que pierde el presente pierde el futuro el futuro se instala en nosotros gracias a la plenitud del presente que sepamos vivir digamos pues que el hombre peregrino es el más comprometido comprometido con su propia vocación no comprometido con la ciudad artificial que podemos edificar porque comprometerse con lo que no merece compromiso es deshacerse en lo humano y comprometerse con lo que merece compromiso significa descomprometerse con lo que no merece compromiso por tanto es serio archivemos también esta lección en la despensa que tengamos porque así cada lección nos va aproximando a una visión del cristianismo repito desde el esfuerzo y desde el caminar humano agradezco mucho la atención hoy quizá era un poco difícil seguir seguir no seguir el tema en sí sino seguir la exposición miserable del tema que yo he hecho y digo miserable a conciencia puesto que el tema es infinitamente mejor que lo que se logra exponer futuro otra vez nunca se hará una conferencia definitiva de nada y el día que se haga el hombre se abra así pues digo que es difícil un poco seguir la exposición tal como se ha hecho pero creo que no yo no tenía otra salida ni otro camino más que exponerlo así un poco ideológicamente y un poco alegóricamente y que se haya entendido que esto atañe y toca el ser mismo del hombre en el cual están presentes el lo humano Caín y Abel con sus propias preocupaciones si les parece abrimos pues el diálogo bueno no lo sé porque hay que hay que dedicarse a leer siempre con lupa el tema de la escritura una primera respuesta sería sencillamente que Dios condenó a Caín maldere a ser hombre a caminar a vagar pues sería una primera interpretación o sea Caín que quiso ser Caín se dio abocado por Dios empujado por Dios a no ser Caín a caminar de todas formas pero yo no diría que esta sea la lectura que se debe hacer ni lo que pretendía el escritor del caso puesto que Caín en realidad fue vagando pero lo que hizo fue establecerse en el comercio digamos la explotación del hierro que había descubierto y en las ciudades que sus hijos fueron plantando pero si de todas formas hay que volver a Caín bueno primero con cariño porque lo llevamos dentro todos nosotros lo primero no se puede mal decir sin más volver a Caín primero como una posibilidad negativa este Caín que soy yo me puede matar a mí puede matar lo humano que yo soy por un lado y en segundo lugar por la inquietud que lleva Caín no tanto al caminar al salir del paraíso sino por la señal que Dios le pone en la frente cuando Dios le hubo interrogado donde está tu hermano Caín esquivó el bulto y dijo pero yo soy el guardián acaso de mi hermano y Dios le señaló la frente a Caín Caín dijo me has fastidiado porque ahora todos los que me vean me van a matar con lo cual se significa que el mundo estaba lleno de habitantes no era nada ni lleva y demás pero si esta señal significa algo para los israelitas es una señal de maldición o sea que Caín el hombre que se mata o mejor dicho la parte matada que llevamos cada uno de nosotros está señalada con la maldición de Dios y insistencia en el mismo tema todo aquello que en el hombre se muere Dios no quiere que se muera a vivir o sea incluso Caín de alguna forma de vivir Dios no le quitó la vida le maldijo nada más así pues toda aquella parte en la cultura y en el hombre se está muriendo se está muriendo pero el morir no es querido por Dios es una maldición de Dios aquello que estamos arrinconando en nosotros lo que quiero decir seguramente es que hay que ingresar a Caín en las teorías de adentro pero yo no correría demasiado sobre este tema porque no ni le he visto demasiado aclarado y a lo mejor en realidad hay que tener cuidado cuando los expositores ponen una parábola como Cristo mismo no cuidan los detalles demasiado a la vez puesto la parábola todo lo demás se interesa y esto a lo mejor es un residuo parabólico que no tiene sentido sí los dos Taurus editó las fiestas de locos y me parece que Cristiandad editó la seducción del espíritu que son los dos que hay que leer pues la ciudad secular ya ha pasado de moda y ya está integrada en mucha cultura actual me parece que Cristiandad es de la seducción del espíritu de todas formas lo traeré en la lección no sé cuál es la que le toca sin duda exactamente ya he dicho que no es malo que me verán el relleno lo malo es instalarse porque la respuesta fíjese usted qué clase de dinámica es las respuestas no son nunca estables y son verdaderas claro por tanto si yo pregunto y me responden ya me quedo quieto me instalo en mi granero no es verdad porque si yo pregunto y me responden cómo toca la respuesta me compromete tira de mí por tanto cuando fíjese que si yo digo cómo comeré hoy y me dan arroz ya tengo la respuesta y además estoy quieto entonces me dicen si yo pregunto cuál es mi meta y me dicen Dios me han fastidiado porque Dios es la pura dinámica Dios es siempre lo último quiere decir lo último ¿sabes lo que quiere decir? que todo lo que encuentra antes que él es penúltimo que no debe dejarlo Dios es lo último si es último por mucho que encuentra antes que él abre de correr siempre porque todo resulta penúltimo lo último no es antes que Dios es Dios o sea que la respuesta más aquietante que es Dios mismo es inquietante quizás lo difícil de ver en el juego alegórico de los alejandrinos es esto que es tan consecuente tan helenamente consecuente consigo mismo este vocabulario que incluso las cosas que suenan a estables cuando les abres la cáscara son inestables y esto es el asiento como hemos visto en la carta de Dios que tiene intentos de estabilidad y lo que se desestabiliza continuamente me parece que es la mejor respuesta una respuesta por tanto aquietante del hombre no existe como no sea Dios que es eterno y inquietante porque Dios es la eternidad y inquietante por tanto digamos que la respuesta del hombre más aquietante es la injusticia si usted hace la pregunta que no soy yo que no soy yo de la regla escolástica y se pregunta a un moderno pues le puedo dar la respuesta moderna los escolásticos pero los escolásticos en esto no son originales dependen de los apologetas griegos cristianos del siglo II muy cerca de la carta de Oneto intuyeron intuyeron y aceptaron que el lenguaje concretamente el griego para los apologetas es tan perfecto es tan perfecto que puede agarrar y contener un mensaje definitivo o sea que la verdad Dios o sus verdades digamos la verdad tocante a la religión o a Dios es susceptible de ser formulada con palabras sumadas de forma estable intocable el dogma es intocable esto es para los en origen para los apologetas del siglo II y luego hasta los escolásticos la escolástica del siglo XIII está totalmente segura de que los dogmas son fórmulas lapidarias perfectas e intocables esto no lo creen ya los teólogos de hoy el primero de ellos el padre Rahner que es un gran escolástico lo que más lees está poco temido de existencialismo y que vive todavía Rahner ya explicó hace muchos años más de 30 que es un orgullo de la mente humana creer que es capaz de inventar fórmulas en las cuales queda de una forma estable una formulación de la divinidad o de los atributos de la divinidad ¿vale? entonces ya he respondido de las dos formas los escolásticos si creían que los dogmas son intocables y de cierta manera la iglesia ha formulado dogmas como la bula una santa de bondad y octavo en que está tan segura de la fórmula que maldice de forma definitiva a aquel que no la acepte o la toque está muy seguro que los medievales cambio hoy en día en ninguna manera y de hecho la misma iglesia que suele ser conservadora y debe serlo los sacerdotales siempre conservadores esto es una constante de toda religión conviene que lo sepamos y si no lo hemos dicho algún día lo diremos lo adquirido por la humanidad lo adquirido no significa estable pero supongamos que sí nos entenderemos esta es verdad la división de la humanidad en que hay ni haber por ejemplo las grandes adquisiciones de la humanidad no solamente son religiosas lo acabo de decir la religión las capta y las agarra que no es esto sino que son formulaciones religiosas y al ser formulaciones religiosas van a parar a manos de los representantes religiosos que son los sacerdotes los cuales se sienten en todas las regiones de la tierra tesoreros despenseros guardadores de los logros de la humanidad con lo cual se hacen irreductiblemente tradicionalistas de tal manera que muchas religiones incluso la católica a veces ha insistido en que lo esencial de la religión es la fidelidad al pasado lo cual posiblemente es la heresía mayor que se ha dicho jamás el hombre es el fiel al futuro Dios es siempre futuro también pasado de alguna forma también es verdad los grandes logros de la humanidad no los podemos tirar por la borda sin comprometernos seriamente en este sentido pero fidelidad al pasado como estabilidad como inamotividad no se puede pretender volvamos pues al tema las grandes verdades que el hombre logra formular estas se llaman religiosas o religiones la religión las copa y al coparlas pasan a manos de los jefes religiosos que son sacerdotes que se sienten despenseros de estas verdades y las custodian bajo siete llaves y las custodian celosamente no las dejan tocar el dogma ha pasado es una fórmula y esta fórmula lograda se pone en manos sacerdotales y no hay quien la toque no se puede tocar con lo cual digo que los sacerdotes son siempre los más conservadores de la humanidad despensas de la humildad que hay que agradecerlo sin despensa el hombre no camina pero luego hay que hay que compensar la estabilidad o tradicionalidad de los sacerdotes con el caminar propio no se puede ser sacerdote de forma estable ni se puede seguir a ellos mejor dicho ni se pueden sentar a su lado para escucharlos definitivamente espero que esto se interprete la redacción o la interpretación actual de los domas si se acepta que son unas fórmulas especiales que contienen una gran verdad y que en el momento de su formulación contenían por lo menos de forma perfecta la verdad contraria al error que atacaban si se hace una herejía la formulación dogmática que se rebate aquella herejía suele ser perfecta en cuanto en que recoge la herejía y la hace polvo desde su fórmula pero no se puede pretender más de hecho decía que la iglesia que es conservadora sin embargo ha hecho ejemplos de estos en concilio de Trento por ejemplo en que dice que las fuentes de la revelación son dos la traditura y la tradición y si alguien dijere que las fuentes de la revelación no son dos sean a tema esto iba contra Lutero que tendría Lutero a decir que las fórmulas con la revelación está en la escritura y que la tradición no es más que una forma de interpretación de la escritura una sola fuente bueno ya tenemos pues dogma de fe en Trento hace cuatrocientos años que las fuentes de la revelación son dos sagrada escritura y tradición viene el concilio Vaticano II hace veinte años y cuando se presenta a la congregación al concilio la moción que se titulaba de fontibus revelaciones sobre las fuentes de la revelación de Lutero son dos sagrada escritura y tradición según Trento de fontibus revelaciones los padres del concilio los obispos los que tienen la palabra dijeron el título no se acepta porque nadie ha dicho que sea seguro que las fuentes sean plurales van contra el derecho directamente y se aceptó pues ustedes miran ahora la primera parte del concilio de Vaticano es como verán de divina revelación se quedó así no de fontibus porque ya de fontibus sugiere que son dos y hoy en día la iglesia católica no está de acuerdo con que sean dos por tanto se titula la definición y proposición dogmática del concilio Vaticano II de divina revelación sobre la divina revelación y de hecho se hace un estudio en la introducción en que se hace ver que la tradición y la escritura por lo menos no pueden ser dispares nunca porque de fondo tienen raíz común con lo cual van contra el tema digamos contra la fórmula de esto ve usted como la fórmula es susceptible de ser mejorada o de ser traducida de otra manera de hecho hay subyace a una realidad y es que tradición en Trento no es entendida como en el Vaticano los datos no se trata aunque hablamos de la misma palabra el contenido de la palabra no es el mismo pero en fin nos alargamos quiero decir que la formulación de un dogma vale para un momento dado o para momentos dados vale para rebatir la herejía contraria de fórmula perfecta pero luego en el correr de los tiempos las palabras pueden cambiar de sentido y entonces hay que reformular el mismo dogma si hace falta con otras palabras o de otra esto es mucha técnica teológica que no hay para que barajar aquí pero en fin espero haber respondido a la dificultad ¿hay algo en el interior entre la iglesia y la historia sobre la iglesia? uff desde luego en el interior de la iglesia yo diría que la tradición es una parte de la historia del mundo ahora hay mucha historia del mundo que no es tradición en el sentido en el sentido de que no nace de la fuente de la revelación que es la sagrada escritura lo que si es atemporal de todas formas tiene una temporalidad que es que es post cristiano o sea es cristiano y el cristianismo como cristianismo doctrina es temporal el cristianismo como cristo alfa y omega es supratemporal por eso creo que las palabras son peligrosas porque pueden definir pueden contener dos significados diferentes si el pasado yo diría que esta es esto está muy cerca de la visión que tiene el vaticano segundo de la palabra tradición y por tanto bastante lejos de la idea que tiene de tradición intra eclesiástica fija además que tenía Trento contra la cual atacaba Lutero estoy totalmente de acuerdo aunque yo acabo de usarlas en sentido sinónimo pero es en sentido vulgar es decir que es una concesión al vocabulario evidentemente que conservador y tradicionalista en el cristianismo no significan lo mismo pero sin embargo en el pueblo en el vocabulario que usamos significan lo mismo espero que nos hayamos entendido de hecho agradezco la precisión en el cristianismo conservador y tradicionalista no es lo mismo pero sin embargo en lenguaje vulgar si conservador y tradicionalista es conviene precisar agradezco la precisión que nos tenemos en el lic!!! que nos da la razón que nos da en el futuro se ve y laおい que nos da la capacidad de a la revolución vale y la filarrass Es bonito porque Kuhlmann, el profesor protestante de Basilea, que vive todavía, está muy viejo el hombre, daba unas lecciones en Basilea hace muchos años sobre esta misma idea. Y pasaba todo un cursino, un semestre, explicando esto. Y él decía que entendía que la succión, la atracción hacia atrás, es la animalidad. O sea que de una forma paleoantropológica, o si quiere usted, evolutiva, podríamos decir que el Caín en el hombre es la atracción del pasado, de lo que hemos dejado de ser ya, del animal, de la planta, de lo que está detrás, toda la evolución prehumana. Entonces, evidentemente, como acabamos de venir, de esto, digamos, desde el póngilo, como acabamos de venir desde el animal, el animal, la sociedad de él, las costumbres, el montar por los árboles, nos sigue atrayendo. Entonces, al hombre se va a aplicar constantemente que él es un despegado. Hemos pasado por las plantas, pero las hemos dejado atrás, pero siguen tirando de nosotros las plantas. Y hemos pasado por los animales, muchos siglos, millones de años, pero los hemos dejado atrás, pero siguen tirando. Ahora bien, si tú cedes a la tentación, pues la tentación, el Caín mismo, va tirando de ti y llegarías a reducirte, aún siendo sobre dos patas, a lo que dijiste, al animal o a la planta, que has sido, pero que ya has dejado de ser. Que, por tanto, el hombre es hombre en la medida en que se aleja de su pasado, de mi perspectiva hacia el futuro. Pero que la tentación del pasado es constante, y no solamente es constante en el sentido evolutivo, las flores siguen atrayéndonos, no por su olor, sino hacer flores que es más cómodo, que es más cómodo. Es que yo no sé si está aquí debajo la gran pregunta, que cuando explicas cosas así, la gente suele, siempre se levanta alguien diciendo, pues es mucho mejor no ser hombre y estar cómodo. Es que usted, después de lo que explica, me ha sembrado la inquietud, como diciendo, oiga, pues sí, sí, claro. Es que usted prefiere ser menos hombre y más tranquilo, ¿verdad? Bueno, para ser humanos hay que ser más hombre y más intranquilo. Bueno, pues la planquita, como es tranquila, pues tira de nosotros. Hemos sido planta y quisiéramos volver al caliente hogar de la planta. Fromm habla de estos términos. Y hemos sido animales y quisiéramos volver al conocido y querido hogar de millones de años del animal que hemos sido. Pero si volvemos, estamos de camino. La tentación es inmediata porque la llevamos dentro. Todo lo que hemos sido tira de nosotros. Como para Abraham, ya no solamente a nivel evolutivo, sino vivencial, personal, como seguramente Abraham, más de cuatro veces mientras iba de Ur a la tierra prometida, se paró y pensó, qué bien está usted en mi tierra, idiota que he sido. La casa de Ur la atraía. Los israelitas en el desierto. Pero Moisés y Aarón, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto? Donde éramos esclavos, pero teníamos ollas llenas de carne y cebollas para comer. La tentación es el hogar caliente de Egipto. A nivel personal, el hombre siente constante tentación de lo que va dejando. Y de hecho, hemos sido estudiantes. Uno de los disgustos de mi vida es cuando terminé de ser estudiante. Y ahora, ¿qué hago? Porque se estaba tan bien. Y la tentación, pues quedarte. Y así sucesivamente, carrera que emprendes o situación de la vida que emprendes, sí te hace ilusión, pero cuando estás, un viaje mismo, si es un poco largo, lo planificas con toda ilusión. Y cuando el día que te embarcas, yo no lo voy a dejar, yo aquí, mi familia. La tentación del pasado es inmediata, está dentro de nosotros. Bueno, por ello he explicado con Kuhlman, cómo se explica que estando llamados al futuro, seamos atraídos por el pasado. Pues es que el pasado fue futuro, y por lo tanto, nos atrae como un futuro superado. Yo diría que no, porque el hombre es siempre un encarnado, o sea, siempre tendremos a Caín dentro, siempre. Yo supongo que cuando se pasa a la otra orilla, es cuando se muere el Caín. Pero claro, es que justamente se pasa a la otra orilla, con Caín dentro, Caín se muere. Cuando todo es Abel en nosotros, o sea, cuando estamos en la casa. Y la casa se da en la otra parte, ¿no? No creo que se pueda llegar a estar tan quietos, o tan satisfechos, que se deje de caminar. Vamos, yo diría que va incluso contra lo que hemos explicado hoy. Pero si Cristo no es estable, Cristo es un hombre, y el hombre es insatisfecho. Pero en la tierra misma. Bueno, menos cada vez hemos de suponer que sí. Claro, cada experiencia personal y social que vivimos, hemos de suponer que nos despega, nos acerca al futuro. Digo, hemos de suponer siendo un poco optimistas, porque en la vida de cada uno y en la social pueden darse circunstancias que sean de retroceso. Esto en la historia está llena de retrocesos, ¿no? Retrocesos. Volver atrás, luego seguimos adelante, pero se pierde tiempo en el camino. Como los israelitas, que estuvieron dando vueltas a tener prometido tanto tiempo sin darse cuenta que tienen en la nariz. Lo humano pasa igual, podemos volver atrás. Pero optimísticamente hemos de pensar que situación que se da, es una situación que de alguna forma nos acerca a alguien. Por ahí atrás había preguntas. Decir que el cristianismo no se puede entender, el cristianismo utzik, como una definición de religión exclusivista. Si el cristianismo tiene un primer detalle, es que es católicos, universal. Que de toda forma, sectaria del cristianismo, no es cristiano. Si el cristiano dice, para mí ser cristiano es que todos los que no son cristianos, no son cristianos, ese no es cristiano. El cristiano, lo primero que afirma es, para mí ser cristiano significa que aun aquellos que no lo son, con tal que no lo nieguen. O sea, no lo son, sin saberlo, estos no son. Esto lo dijo mil veces, incluso los que predican. Si no predican contra nosotros, son de los nuestros, no os preocupéis, no tiene importancia. O sea, el cristianismo no es nunca exclusivista. Por tanto, todas las religiones, si son sinceras, lo son, son fórmulas de cristianismo, es lo que estoy explicando este año. Cristo vino a dar satisfacción y plenitud a todas las fórmulas religiosas anteriores a él, que son estas, en el Antiguo Testamento, de una forma religiosa pre-cristiana. Y esto le da plenitud, y así hablas de más, al judismo mismo, etc. Esto por un lado, pero la pregunta que hacías tenía otra vertiente, me parece. Y es, si por un lado, el decir que cristianismo es ser humano a tope, parece que esto aísla algo humano. También dentro del ser humano hay que entenderlo en plenitud. El cristianismo es aquello que nos enseña, aquello que nos enseña a descubrir el ser del hombre y a llevarle a término, el ser del hombre. Por tanto, según esta definición de cristianismo, y entiéndase bien ahora, el hombre que no es cristiano, no es humano. Lo que pasa es que muchos son cristianos sin saberlo, ¿eh? Vuelvo a repetir la idea de antes. Negar el cristianismo es negar el humanismo, el ser del hombre. El hombre está llamado a unas alturas que solamente ha aprendido, el hombre, estas alturas las ha aprendido con el cristianismo. Y solamente las puede conseguir con el cristianismo. No cristianismo, sino una forma cristiana de disponibilidad, de caminar hacia adelante y de universalidad. No sé si he corrido demasiado, esto debería quedar muy claro, porque es el ambiente de todo el curso que estamos haciendo. Cristiano no es exclusivo de nada. Solamente excluye el cristianismo lo que no es cristiano. Y como cristiano es todo, no excluye nada. Digamos, el pecado, por ejemplo, como no es nada, como son posiciones negativas, por ahí hay que atacar. Pero de todo lo que es positivo, de todo lo que es, el cristianismo no excluye nada. Porque el padre del cristianismo, que es Dios, el padre, es el autor de todo. Cuando, como en nombre del cristianismo, que es la religión del padre, podemos excluir algo que el padre haya hecho. Pues es un cristianismo. Gracias. 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 F-Siguiendo por el camino que le impone la iglesia si ella no le convence. Lo que pasa es que pensar bien y no hay que ser atolondrados ni pensar que uno solo sabe más que 40.000. Pero, en fin, si se quiera el caso, no es problema para lo que estamos diciendo. En todo caso será problema, o para la iglesia, o para el ofrecerado, en aquel momento. Ciertamente, si te ves en el momento de tomar una decisión, y ésta decisión la ves clarísima, Y la vez clarísima, quedando un poco al margen de una iglesia que le está diciendo otras cosas, hay que tomar la decisión. Tendríamos el caso, por ejemplo, de Lutero, del cual se habla tanto en este centenario, que tomó en un momento dado una decisión que la iglesia no aceptó, se les comulgó, León X les comulgó, y sin embargo hoy en día el Papa en persona está hablando de Lutero como un gran reformador, reformador de la iglesia. Esto lo ha hecho el Papa hace cuatro días en la iglesia luterana de Roma. O sea que puede suceder que en un momento dado, en un detalle, la iglesia, para ti, para mí, no esté diciendo la palabra última y justa, y que a mí se me pida en aquella opción, en aquella incursicada, que yo vaya por otro camino. Entonces, evidentemente, sin responsabilidad, te sientes llamado a hacerlo. ¿Cómo le pondrías que está tanto de cristianismo, de universalidad? Pues en determinados casos, puede que la visibilidad, la temporalidad de la iglesia no sea cristiana. Evidentemente. La iglesia tiene infinidad de cosas que no son cristianas. Es humana, es una encarnación. Hoy se dice en teología que la iglesia no es más que el rostro pasajero provisional del reino de Dios. Si la iglesia era un rostro definitivo del reino de Dios, no habría forma. Si tus facciones no son las de la iglesia, te estás equivocado. De momento que se te dice que la iglesia ofrece un rostro, unas facciones provisionales del reino de Dios, significa que esta iglesia, gracias al esfuerzo de muchos y de alguno en particular en cada momento, va reformando sus facciones hasta que coincida ella con el reino de Dios al final de los tiempos. Entonces, evidentemente que sí, sino porque estamos hablando de los pecados de la iglesia. La iglesia es pecadora, lo cual quiere decir que hay cosas de la iglesia que si yo las veo, no las puedo aceptar, lógicamente. Lo que pasa es que los pecados de la iglesia, como son colectivos, generalmente no los vemos los particulares. Como los pecados de nuestra cultura, el malestar de nuestra cultura, no lo vemos, no vemos de dónde viene, porque estamos inmersos en ella. Dentro de cien años se verá dónde están los males de nuestra cultura. Ahora se entreven, pero no se ven muy claros, porque lo estamos padeciendo todos. ¿Qué? ¿Qué interpretación? ¿Qué interpretación? ¿Puesto a la cultura? No, no. La interpretación es una interpretación de la escritura, interpretación de circunstancias. La iglesia tiene una, pero esto es muy discutible. Que la iglesia esté diciendo en este momento no es de tomar por aquí o por allá, no lo dirá de una forma dogmática y definitiva, ni ella siquiera lo sabe. En este momento la iglesia no ve su propia salida. El porvenir de la iglesia en muchos aspectos es totalmente negro. Negro quiere decir que no se ve, no negro en un mal sentido. No se ve más allá y no lo ve nadie, no lo ve nadie. Precisamente porque es provisional. Dios no va revelando las cosas. Cuando a Juan XXIII le preguntaron por qué había convocado el concilio, con sorpresa de todos, el Papa contestó muy fácil, porque no sabía qué hacer. Claro, claro. No es que no tuviera otras cosas que hacer, no sabía por dónde tomar. A ver si el concilio me lo dice evidentemente. El Papa Juan tenía carisma. Hombre, si la norma de conducta es la conciencia no verdadera, sino cierta, es el viaje de 500 años. Estamos atacando la iglesia desde el año del siglo XX. Primero porque tiene tradición, porque camina. Después porque no camina. Hombre, por favor, la conciencia cierta es ya del siglo XX, señores. En contra de la iglesia que pueda dar la conciencia verdadera. A nosotros. Y a la hora de querer, pues, a las citas críticas, a las citas y a los tratados, pues, no movernos en dos planos totalmente opuestos, incluso para nuestra práctica económica. Es decir, pues, si el ser del hombre es el caminar y el cristiano es hombre, por definición tiene que caminar, ahora no le ataquemos porque ha caminado. Y eso es que ha tirado para atacar, pues, en el siglo XX está más adelante que en el vientre. ¿Vale? El ser del hombre es el caminante. Y al caminar precisamente supe el camino pasado. Y el señor que está muy adelante se vuelve sin rir. Ah, tú estabas atrás, mira qué control. No, no, no. Gracias a que él estaba en el siglo XX. Bueno, no quiero hablar, pues, pues, no he dicho lo que nadie, pero me respondo. Digo, yo soy hombre del siglo XX y hasta cuando se crea en la iglesia, por tanto nos parece que sea justo querer atacar. Por tener tradición, por no tener tradición, por querer dar droga que puede ser orientativa en un momento histórico. Por no querer dar droga. Por lo que no hay que decir, por lo que no hay que decir, por lo que no hay que decir. Bueno, has expuesto un poco estrientemente la idea. Además, estas deben exponerse. Y además, es bueno que se expongan desde el público y no desde la tarima. Pero, de todas formas, sí. Yo quisiera decir aquí que los que tenemos propensión a criticar la iglesia, debemos tener cuidado porque normalmente la iglesia misma, digamos el cobollo de la iglesia, está más adelantado que nuestra propia crítica. Lo que pasa es que ciertas figuras de la iglesia, aunque sean muy cospicuas, no lo están. Eso es diferente. Pero la iglesia en sí, el hecho de que nosotros hagamos esta removida de fondos de la iglesia, demuestra que la iglesia está viva y está adelantada. Eso tendrá. Por tanto, generalmente, las críticas que se hacen a la iglesia hoy mismo, son críticas de 300 o 400 años atrás, de lo que usted ha querido indicar. Es cierto. No lo digo por vivir, perdóname, pero... Sí, generalmente, estamos, como nos duelen prendas de atrás a todos, entonces, en cualquier momento es bueno para sacarlas. En realidad, yo quisiera decir que en este momento mismo, la iglesia, que es muy inquieta en sectores vitales, está mucho más adelante que nuestras propias formulaciones de hoy y que nuestras críticas. Lo que pasa es que cosas no se pueden decir y otras uno no alcanza a decirlas como toca, pueden remover lodos que están posados, pero realmente hay mucha esperanza vital en la iglesia de hoy. Lo que estamos asistiendo a un fenómeno es que la iglesia ya no es la jerarquía, la iglesia es el pueblo freyente. Y, por tanto, atacar la jerarquía es como en un país atacar el gobierno. Se puede atacar y el país no sufre. En la iglesia debe ser igual, debe ser igual. Quiero decir que las grandes reformas de la iglesia no han venido desde arriba, sino desde el fermento de la masa. Y están siguiendo adelante. La iglesia debe ser igual. Y ahí tenemos que atender, igual que hay un solo pecado, para toda la historia, que nada, para Dios, hay un solo pecado, planteado de diferentes formas, igual que hay un solo contra el tiempo. En fin, nosotros se pueden hacer proporciones, a un reo y vas a estar ahí, con un partido de práctica. Y así veamos todos, porque están planteadas en los distintos tipos de los que siempre tenemos hoy, y son la capitalización de la tradición, y la constitución individual, por lo que impierta que sea si no se apunta a lo esencial de las cosas va a ser la última pregunta porque se nos va muy largo y nos vamos no es falsa la visión es falsa la visión es como el móvil que cae que acelera a medida que cae el hombre cuanto más hombre es más hombre es y como lo propio del hombre es la inquietud y el caminar más camina lo único que pasa es que lo que ya tiene sido dentro de sí lo que el hombre al caminar acumula de ser lo que es ya dentro el hombre esto no hace más que acelerar su caminar o sea el hombre nunca será tanto que pueda permitir separarse sino que el hombre cuanto más es más caminará lo que pasa es que tiene más ser que antes pero curiosamente entonces se traduce más en correr no queda claro claro pero este momento es el último momento entonces el existencialismo claro que sí lo que pasa es que no tiene más pero lo que pasa es que no se ha y lo que pasa es que no se ha